Medellín reactivará otras actividades, por ejemplo, los casinos abren sus puertas a 12.000 trabajadores de ese sector. Ana María Cadavid, muy buenas tardes. ¿Cuántas personas volvieron a trabajar en Medellín con la reactivación económica? Con Resignacio Televidentes, muy buenas tardes. Con los 62.000 empleos que se reactivaron la semana anterior y los 25.000 que comienzan a partir de hoy serían en total 90.000 las personas que volverían a sus actividades. Sobre todo de los sectores gastronómico, turístico y, como bien lo mencionaba usted, de los casinos. Inicia la segunda semana de reapertura económica, durante la cual se espera un repunte en las ventas del comercio. Las ventas para el 15% de ellos ya han empezado a ser superiores y en un porcentaje que está entre el 11 y el 20%. Los comerciantes son positivos con la reactivación. Esperan que no haya más cierres. Estamos esperando no menos de 60.000 empleos asociados a las cadenas del comercio, a las cadenas ampliadas de turismo, a las cadenas asociadas de la economía naranja. Hoy, el 100% de los casinos abrirán sus puertas. Reactivar 12.000 más con todos los casinos que tenemos en la ciudad de Medellín. Amor y Amistad, Feria de Flores y Navidad son algunas de las fechas esperadas por el comercio y de otros sectores para incrementar el flujo de caja. Ojalá se dé el tercer día sin IVA que indudablemente genera un flujo económico y un movimiento de los inventarios y una generación de caja muy importante para acabar de pagar, por ejemplo, las primas que algunos de nuestros comerciantes no han podido lograr concretar. Según las proyecciones, las ventas de sectores como el gastronómico pasarán del 50 al 65% esta semana. Y si bien con esta reactivación durante el fin de semana no hubo toques de queda, la policía realizó algunas labores de control y sancionó a más de 400 personas por no usar tapabocas. El primer fin de semana de reapertura sin medidas restrictivas, la policía metropolitana realizó más de 600 comparendos en el Valle de Aburrá. 536 comparendos en el Valle de Aburrá, de los cuales 516 tienen que ver en la ciudad de Medellín. De estos igualmente 477, mire que es de autodisciplina, 477 por el no uso del tapabocas. Hubo personas sancionadas por consumir bebidas embriagantes en espacios públicos, por no acatar el distanciamiento social y por realizar fiestas. 59 por encontrarse consumiendo bebidas embriagantes y 100 por aglomeraciones. Igualmente se presenta en el sector del barrio Castilla una fiesta clandestina sin utilizar los elementos de bioseguridad. Tenemos cuatro personas capturadas por ese hecho. El centro automático de despacho recibió 40 mil llamadas, mil de ellas denunciando riñas entre vecinos y 503 por violencia intrafamiliar. Las autoridades además reportaron que hubo una reducción del 23 por ciento de los homicidios durante el mes de agosto, teniendo en cuenta este mismo periodo del año anterior. Ana María Cadavida Escudero, Hora 13 Noticias.